Música Que ahora vives con él y que es mejor que yo me parece perfecto Que ya mandas a pie y te puso ese chofer para tu carro nuevo Sin embargo bien sé que dentro de ti se reniegas de tus besos Y que pena es saber que intercambió un placer por brujos y dinero Se te ocurrió pensar que yo te sabré de dónde sacas eso Si yo en vez que aboré te quise irme y lloré pero fue de otro tiempo Que no era para ti, yo me acuerdo que yo es hombre con dinero Pensaste que por ser alguna vez mi amor te daba ese derecho Y que pena me da mi hijo de corazón que por ti está sufriendo A pesar de saber que lo mereces tú que yo te esté queriendo Y más pena me da que tengas que dormir con alguien sin deseo Y más pena me da que te puse con él solo por su dinero ¿Me estás oyendo vieja interesada? Se te ocurrió pensar que yo te salvaré de dónde sacas eso Si yo en vez que aboré te quise irme y lloré pero fue de otro tiempo Que no era para ti, yo me acuerdo que yo es hombre con dinero Pensaste que por ser alguna vez mi amor te daba ese derecho Y que pena me da mi pobre corazón que por ti está sufriendo A pesar de saber que lo mereces tú que yo te esté queriendo Y más pena me da que tengas que dormir con alguien sin deseo Y más pena me da que te puse con él solo por su dinero